Vamos con los trascendidos de la prensa nacional, sí, con Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Gobierno y CENTE rompen la liga. En cualquier momento puede venir la intervención del gobierno federal para romper con los bloqueos que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en los estados de Oaxaca y Chiapas. Nos alertan. Ante el ultimátum del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del viernes por la tarde, aquello de que se ha agotado el tiempo para el magisterio disidente, las autoridades federales solamente esperaban la respuesta de los líderes de la CENTE y la postura llegó por la noche. Los profesores oaxaqueños se reservan el derecho de accionar de manera contundente ante el doble discurso de las autoridades federales. Durante la semana, las partes no se movieron de sus posiciones. Abrogación de la reforma educativa. Clamó la CENTE. La ley no se negocia. Reviró el gobierno. Estiran y estiran la liga. Templo Mayor de Fray Bartolomé en reforma. Sin dejar de reconocer la culpa que cargan por la manera en la que entregarán Veracruz y Quintana Roo, sus gobernadores, Javier Duarte y Roberto Borges, en el PRI señalan que en otras entidades también hace aire. Es el caso de Oaxaca, en donde gobierna Gavino Cue, emanuado de una alianza entre el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. El mandatario saliente no ha dicho esta boca es mía ante los bloqueos, plantones y hechos violentos protagonizados por la CENTE a lo largo de su entidad. Vaya paquete que le está dejando al tricolor Alejandro Murat, quien seguramente ya no sabe si quiere que su administración comience pronto, o mejor, hasta que pase la tormenta magisterial. Trascendió de milenio. Que ante el reciente mensaje del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto a que los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación deben terminar, quienes de manera inmediata mostraron su respaldo fueron justo los más afectados, los industriales y comerciantes que han sido víctimas incluso de actos de vandalismo. De hecho, la Cana Sintra, que preside Enrique Guillén y agrupa a más de 50.000 empresas en el territorio nacional, comentó que sectores como la construcción, agricultura, minería y otros que operan en Oaxaca, Chiapas y Michoacán suman hasta ahora pérdidas que rondan los 1.800 millones de pesos. Se corre el riesgo de perder miles de empleos y el desarrollo económico regional.